¿Has escuchado que a las células del cáncer no les gusta el oxígeno? Pues en este vídeo te voy a enseñar un ejercicio muy sencillo que te va a ayudar a llevar más oxígeno a cada célula en tu cuerpo, a equilibrar la energía en todos sus órganos y también a desintoxicar. Te va a ayudar a sentirte con más energía, con tu mente más clara y a mantenerte en buena condición física. Prevenir cáncer o también puede ayudar en el tratamiento contra el cáncer. Bien, vamos a empezar separando los pies, más o menos el ancho de los hombros, una posición cómoda. Vamos a inhalar, levantamos los hombros y a exhalar con la boca, soltando la tensión. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahora levantamos los hombros, volteamos las palmas hacia adelante y alineamos los hombros. Vamos a levantar los brazos hasta la altura de los hombros y los vamos a balancear suavemente hacia abajo y ligeramente hacia atrás. Esta es la forma básica del ejercicio de balancear los brazos. Mantengamos una sonrisa en nuestros labios. Noten que los brazos solo llegan hasta la altura de los hombros, completamente relajados y ligeramente hacia atrás. Hay variantes de estos ejercicios y entre una de ellas es el flexionar las rodillas dos veces después de la cuarta vez que se balancean los brazos. Uno, dos, tres, cuatro y flexionamos dos veces. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro y flexionamos. Uno, dos, bien. Continuamos de esa forma y mientras ustedes hacen este ejercicio les voy a explicar sobre los beneficios. Primero, fue popularizado por un médico taiwanés que uno de sus pacientes se curó del cáncer de colon. Claro que este señor practicaba dos mil veces diarias este ejercicio, lo cual tarda más o menos 30 minutos. Pero déjenme contarles sobre los beneficios. Primero, recordemos que los meridianos de acupuntura, los canales de energía que trata la acupuntura, hay algunos que recorren los brazos y empiezan en los dedos de las manos, como el corazón, intestino delgado, intestino grueso, pulmones y pericardio. Estos meridianos se ven beneficiados. Luego también oxigena y ese es uno de los principales beneficios para prevenir el cáncer. Nos va a ayudar a sentirnos con más energía también en la mente más clara. Luego noten el balanceo de los brazos va a estimular el sistema linfático, el área alrededor de su axila relacionada con el sistema linfático para drenar las toxinas. En el caso de las mujeres es muy beneficioso porque puede prevenir el cáncer de mama también o ayudar a recuperarse. Luego, también puede ayudar a prevenir la artritis. Después de balancear por largo tiempo los brazos y están relajados, se va a sentir como el espacio entre las articulaciones se separa y esto va a ayudar a reducir la inflamación. También puede practicarse de unas 100 veces el balancear los brazos, unos 2 minutos, 5, 10 o hasta 30 minutos o más si quieren. Solo es considerar el estado físico de uno. Si este médico teniendo cáncer lo hacía 2000 veces diarias, podemos también nosotros hacerlo para mantener la salud de 5 minutos, 10 minutos o más. La respiración es normal, respirando por la nariz, manteniendo la lengua, tocando el cielo de la boca, manteniendo la atención también en nuestro Dantien, en el centro de energía debajo del ombligo. Aunque, por ejemplo, podríamos hacerlo también mientras vemos una película para no estar tanto tiempo sentados, si estamos en casa, por supuesto. De nuevo, los balanceamos los brazos, 1, 2, 3, y en la cuarta vez, doblamos las rodillas dos veces, 1, 2, 1, 2, y vamos relajando los brazos, dejando que vayan quedando quietos por sí solos. Vamos a notar que la energía en nuestro cuerpo es bastante fuerte. Que la vibración de la energía es bastante fuerte. Nos quedamos un momento disfrutando de esta sensación de cómo la energía se mueve dentro de nuestro cuerpo. Vamos ahora a reunir la energía en nuestro Dantien, nuestro centro de energía debajo del ombligo. La energía que puede estar dispersa en nuestro cuerpo, la reunimos en la parte baja de nuestro abdomen, nuestro Dantien. Recuerda, si no lo has hecho todavía, de suscribirte y también dale like o dale la campanita también para las notificaciones. Muchas gracias, les mando un abrazo con mucho cariño.